Música Hola a todos, bienvenidos al canal En este video les quiero mostrar la reproducción Que si bien se las mostré en muchísimos videos Viejos, viejos, viejos Y quiero que dejar esos videos viejos Dejen de mirar los videos viejos No los puedo sacar del canal Porque se me va a desmonetizar todo el canal Y voy a... No, 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 aparte Es parte de la historia del canal Yo no voy a sacar los videos viejos Ya saqué muchos videos viejos Es más, el primer video lo saqué Y era como que... Era épico ese video Tan feo, pero... Que me daba tanta ternura No voy a sacar los videos viejos Pero dejen de mirar videos viejos Por Dios, dejen de mirar videos viejos Son obsoletos No, ya no sirven más Miren videos nuevos No, no sirven los videos viejos Vamos a la reproducción del bambú Vamos con eso Bueno, como nuestro tronco es largo Vamos a tratar de dividirlo En tres partes iguales Sin contar el esqueje Bueno, yo ya conté las cantidades de uniones Más o menos me da cuatro y medio, cinco Entonces vamos a hacer cortes cuatro y medio Recuerden que el corte Tiene que ser de una sola vez Para no dañar el bambú Seguimos Y lo mismo con el próximo Bueno, yo acá tengo ya mis tres tronquitos cortados Me faltaría el esqueje Yo voy a elegir el esqueje que esté más largo Lo cortamos Le sacamos todo esto de abajo Así nos puede dar raíces más rápido Recuerden que las raíces Van a salir En un mes y medio o dos El agua la tienen que cambiar cada tres a cinco días Este esqueje está en perfectas condiciones Tendría que seguir así Solamente que en un mes y medio o dos Tendría que dar raíces Acá tenemos nuestros cuatro cortes Tres que son un bambú Lo único que les hace falta Es crecer Que le crezcan raíces Salvo a este O sea, repasemos Esto era así ¿Sí? Más el esqueje Entonces vamos por orden Al primero Que ya tiene raíces Lo vamos a sellar arriba Recuerden siempre sellar Para que no entren bacterias Y se nos pongan amarillos Yo acá ya tengo la cera derretida Lo voy a empapar muy bien En cera Les voy a mostrar Ustedes háganlo con la cera del color que prefieran Generalmente cuando los van a comprar Se los venden con cera verde Ustedes Elijan Este ya está Lo podemos poner en un vasito Con agua limpia Ya saben cómo es el agua Bueno El siguiente El siguiente corte Esta parte va a ir en agua En un mes y medio Dos Tres como máximo Tendrían que salir raíces Entonces En la parte superior Hacemos lo mismo Sellamos muy bien Para que no entren bacterias Bien sellado Y lo ponemos en agua Y esperamos que crezcan raíces Exactamente lo mismo Con este Que fue el último Vamos a sellar Únicamente Donde no va a crecer la raíz Y a este Que ya les mostré Que es el esqueje Que le van a salir raíces Lo ponen en agua Acá de un bambú Tenemos cuatro Tenemos que esperar un poquito Para que crezcan Estos van a dar brotes Seguramente Muy rápido Es más Acá este ya tiene Un puntito No sé si se alcanza a ver Es muy chiquitito No creo que se vea en la cámara Este ya va a tener un brote Y como les digo Va a crecer Estos tronquitos Van a crecer De 10 a 15 centímetros Por año Otra cosa Que es muy importante Y que explico siempre Ven donde están las piedras El bambú va por encima No va adentro De las piedras El bambú va por encima Puede tener alguna Que otra piedra De forma estética Pero necesita oxígeno Necesita piedras naturales Estas piedras Creo que las fui a buscar A un arroyo Pero igualmente Arroyos Ríos Se compran Se compran las piedras Estas Y son Pero baratísimas No valen nada Vienen en unas bolsitas Pero tienen que estar Por encima Por encima No dentro Sobre todo Sobre todo En el caso Como estos Que se tienen que desarrollar Las raíces Y en el caso Del esqueje Que también Tiene que desarrollar raíces Entonces Las piedritas Por debajo Puede que Algunas Le pongan arriba Pero yo he visto Fotos De suscriptores Que me muestran Que el bambú Está mal Pero a lo mejor Tienen Su bambú Acá Y las piedras De hasta acá No, no El bambú No Las raíces No están respirando Entonces Se empieza a descomponer Se empieza a poner mal El bambú Entonces Yo le sugiero Que las piedras Por debajo El bambú Encima Súper Fácil La reproducción Súper Súper Fácil Es Facilísima Sin palabras Es facilísima Es fácil Solamente Tienen que Cuidarlo Cuidarlo De que después No se ponga amarillo Porque es una planta Lenta en crecer Entonces Tienen que cuidar Muchísimo Después Los esquejes Cuidarlos Cuidarlos Muchísimo Cuidar el sustrato Para que crezcan Para que crezcan Sanos Fuertes Entonces Cuídanlos Porque si no Se la van a pasar Reproduciendo Y los esquejes Hasta que tengan Fuerza Va a tardar Muchísimo Pero la reproducción Es facilísima Muy muy fácil Así que bueno Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el próximo video Para la lista De reproducción Les mando Un beso grande A todos Y bueno De nuevo Lo digo Nos vemos En el próximo video Adiós Gracias.